¡Hey! ¿Qué pasa rato? Estamos en un nuevo video y estamos con Terminator, así es, o T-800. Es lo mismo, pero ya saben, ¿no? Los derechos, por eso no pusieron la skin de Schwarzenegger, pero ya, ya ven, ¿no? Estamos en su partida en individual para terminar con todos los que quieran eliminarnos, ¿no? Y para demostrar una vez por todas que somos mejor que el Predator, ¿no? Que es mejor una máquina diseñada para matar, exterminar a la raza humana o un super cazador alienígena raro, ¿no? ¡Exacto! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ¿verdad? Este, llevamos uno, no, es que aquí hay muchos. ¡Pum! ¡Casi! Ese ninja era bueno, ¿eh? Este... No sé ni cómo sobreviémonos, ¿no? Ah, porque somos la máquina definitiva para exterminar a los oponentes, ¿no? Nosotros no fallamos, nosotros no nos equivocamos, nosotros eliminamos, ¿no? Bien, ahora se preguntarán, ¿por qué real estás en Caligne? No estabas en Metrópolis, sí, estaba en Metrópolis, pero me funaron y tuvo que haber un cambio de línea temporal, entonces me enviaron a un pasado más pasado para salvarme de que me funaran, entonces aquí estamos, ¿no? Ya saben cómo se enreda todo con los futuros alternos y que del pasado y que el presente y... Y X-Men en primera clase y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a curarnos al Sin y luego matamos al que está debajo de nosotros, ¿no? Porque aún tenemos que demostrar que somos mejor que el Terminator... Ah, no somos nosotros Terminator, ¿verdad? Bueno, mejor que el Terminator pasado porque se murió y mejor que Predator, ¿no? Porque sigue por ahí, suelto, en algún lugar. ¡Ey! ¡Una llama, una llama! Y viene un tipo por ella. Tenemos que hacer que esa llama sea nuestra. Lo malo tiene a distancia. Bien, se quedó sin... No, ahí se va. Se está gastando todos los materiales para que yo no me los quede, ¿verdad? Sí, así es. Sí, F. Gracias por los materiales. Eh, nos llevamos esto y... Ay, vamos al Sin, bueno, vamos a ayudarnos a esto. Eh, mi escopeta. No, ¿qué onda? Ok, ahora salieron cofres ahí en vez de los enemigos de siempre. Pero aquí sí hay un enemigo de siempre. El típico que se cree buenísimo. Ay, ¿lo mataron? ¿En serio? ¿Quién lo mató? No, yo también me creo buenísimo y no lo soy. Perdonen, perdonen. Ese era mi kill, maldito. La verdad es que me enojó eso. Es como cuando matan a Krillin. ¿Por qué rayos? Yo me iba a matar. O sea, ¿cuándo me iba a matar a Krillin? Pero me entienden. Eso no se hace. Uy, me dejó mascar. ¡Ulala! No, ¿dónde está? ¿Por qué construyen y construyen y se van? Está arriba, está arriba, está arriba. ¿Qué porquería? ¿Dónde está ahora? Está abajo. Ah, ¿verdad? Ese era mi kill. Bueno, te vengué. Personaje que no vi, pero... O sea, jugador que no vi, pero pues te vengué, ¿no? Tu duda está saldada ahora. Deberíamos de ir por las otras cosas que dejé por ahí abandonadas de curación. Entonces, ahorita vamos por ahí. Bien, aquí hay uno, aquí hay uno. Este tipo es bueno. No manches. ¿Qué? ¿Lo mató la tor-? Ah, no, sí lo maté yo. Ya me iba a quejar, ¿eh? Amigos, ya me iba a quejar. Lo mento por eso, pero me tenía que quejar si lo mató la tormenta, ¿eh? Eh, ¿hasta dónde es el punto? ¿Qué onda? Me estoy muriendo. No voy a llegar, no voy a llegar. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Ya la habíamos logrado. No. Dame algo de curación, por favor. Sí. Cúrate, cúrate, cúrate. Ya, ya, ya. No nos morimos, no nos morimos, no nos morimos. Cúrsemos, 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 cúrsemos. No nos morimos. No, no nos morimos. Ya, ya. Podemos dejar de hacer el exagerado. Listo, ahora sí, vámonos. No manches, apúrate, ¿eh, no? No tengo todo el tiempo. Ya va a empezar otra tormenta, me tengo que ir de aquí. Lo bueno, ya estamos en desierto, entonces es más fácil trasladarnos, ¿no? Aquí hay un barco, ¿qué onda? Lo veo, lo veo. No, ¿cómo se agachó justo en el momento preciso? Bueno, este, nos tenemos que ir, ¿cierto? Eh, ¿qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene? No tiene nada bueno. O sea, sí tiene, pero no nos sirve ahorita a mí. Ahí sí, ya está mortísimo. Ahora el otro viene por mí. Sí, súper inteligente el otro. Deja que el otro se recupere y nos mata a los dos. No sé si queda alguno. Debería de ir, no debería de ir. Exacto, ya no espero eso. ¡Uy, buenísimo! Nos deberíamos llevar esto, pero estoy nervioso, vámonos. ¿El otro dónde está? Había dos aquí. Uno que deletí y este. ¡Pum, malo! Sí, sí, sí. Me alegro porque logra yo ese acto. Ahorita que soy yo ya no está chido, vámonos. Tenemos que escapar lo más rápido que pueda. No te vayas en línea fija, no vayas en línea fija. Estoy buenísimo. La verdad es que no, pero tengo miedo. Estoy flipando en colores. Ayuda, esto me lo voy a tomar. Aquí hay minis. Y con esto, con suerte, me quito lo de hielo. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llevamos siete, quedan seis. No ocupo franco, ya matamos uno franco. Ahora vámonos. Aunque sí debería, porque el otro está por allá, ¿no? Es que no sé. El sufú sí me ayuda muchísimo más, la verdad. Y este tiene franco. Es lo malo. Y tengo que ir para allá, también es lo malo. No, no. ¿Por qué va a sentar Luis Javi? Tengo un último plan. Pero está muy feo. Y ocupa mis granadas de impulso que puedo ocupar para después. ¿Dónde está? ¿Dónde está el maldito? ¿Dónde está el maldito? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? No pico. Está aquí arriba. Está aquí arriba. ¿Lo vieron? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿No puedo pasar por aquí? ¿Qué onda? ¡Soy veloz! No, constructores chafas. La tormenta otra vez. Sí, ya no estoy pensando con claridad, perdonen. Pero no me quiero morir. Ponte escalera. No, las vendas, las vendas, las vendas, las vendas, las vendas. Llevamos ocho, llevamos ocho. Ya no la podemos regar. Dígame, campero, lo que quieran, pero ya no, ya no me voy a arriesgar de más. No, ya aquí hay gente, aquí hay gente. ¿Por qué siempre hay gente? Lo malo es que va a venir para subir, ¿no? Supongo. Que se muera en tormenta, que se muera en tormenta. Ay, gracias. No, me voy a caer. No, 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 no. Solo queda ese. Sí podemos. No. Terminé destruido y me enviaron de nuevo un viaje al pasado para salvarme. Y esta vez ahora sí ganar la partida y demostrarles una vez por todos quién es el mejor, ¿no? Entonces ya, uy, se están peleando, ¿no? Como les digo, viajamos en el tiempo de nuevo porque me destruyeron o me funaron, como les parezca decirle a que me eliminaron la partida pasada. Sí, la que vieron. Es canon, pero no es canon, pero sí. El chiste es que vamos a ganar esto. Bien, ahí hay una. Y se quedó parado. Eso no lo debes de hacer. El otro. Nada para defenderme. No, no, no. Se está curando, ¿no? Se curó. Es mía, es mía. Fuerzas. Acabamos de ganar. Salvamos el futuro. Y lo más importante, demostramos que estamos siquiera al nivel de Predator, ¿no? No olviden suscribirse, dejar su like de fuego y compartir el video con sus amigos. Si os ha gustado y hasta la próxima, ¿no? new uri.com. Yahab. Yahab. Hay. Yahab. 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 Gracias por ver el video.